¿Qué onda tienes? Bienvenidos a America Trust Simulator, uno de los juegos elegidos durante las vacaciones de sembrinas y de inicios de enero. Esta es una de las series que vamos a estar continuando para jugar y lamentablemente hubo un update del juego, lo que significa que se canceló el último viaje que estaba haciendo y tenemos que empezar uno nuevo. Bueno, no hay problema, no pasó nada, el dinero no se perdió, no hubo una penalización, simplemente tenemos que empezar un viaje nuevo. Y eso es lo que justamente haré. El día de hoy nos toca llevar una carga... Eso es un problema. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Me preocupa ese poste de ahí, ni siquera puedo salir... Wow. Vamos a ver si en qué hinado puedo salir más fácil... No, no puedo salir, que pedo Madre, o sea, esto si es nuevo Nunca me ha tocado la dificultad para poder salir de un estacionamiento Vamos a ver, aquí lo puedo lograr, aquí lo puedo lograr Ok, este juego si está mucho más difícil que el Airtruck Simulator Nada que ver, nunca había batallado en mi vida para salir del estacionamiento Se la bañaron cuando hicieron los estacionamientos de Estados Unidos Pero bueno, listo, ahí nada más tardamos como una hora de juego para poder salir de ahí Pero vale la pena para poder arrancar Bueno, como les decía en el video de presentación Bueno, ya al fin creé un video para hacer update Donde, ahora sí, ya hablamos de cuáles son los nuevos juegos que vamos a estar jugando Bueno, cuando los continúan Que, pero el resumen es el American Truck Simulator, el PUBG y... ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Ah, sí, y el The Forest Que son los que más vistas tuvieron y... Siento que más valen la pena Ah... ¿Qué más noticias? El día de ayer, este... YouTube Creators, la cuenta de YouTube oficial en Twitter Puso un mensaje en cuanto a los canales que quieran recibir este... Este... Dinero de los, ah... De los anuncios, este... Ah... Bueno, en pocas palabras cambiaron las reglas Ahora, bueno, yo hace mucho, mi objetivo era conseguir... Eh... Diez mil vistas de mis videos Ah... Eh... Cosa que, pues... Iba en camino gracias a ustedes Pero, mágicamente, gracias a Logan Paul Gracias a PewDiePie Eh... Las reglas cambiaron Y... Ahora, para evitar ser... Eh... ¿Cómo se decirlo? Ah... Para tener problemas con los sponsors Perdón Este... Decidieron quitar... Eh... Bueno, cambiar el... 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 Ah... Que bonito Cambiar las reglas Y ahora, para que puedas ser acreedor al rango de YouTube Creator Y está en el programa de recibir dinero Eh... Bueno, parte de los... O sea, de recibir retribución por tu contenido Que es el objetivo Este... Ahora, necesitas... Uh... Durante el año, cuatro mil... Cuatro mil horas de reproducción de tus videos Significa esto Eh... Que, total... Durante esos doce meses Este... Tu... Tu contenido tuvo que haber sido... Tener un total de reproducción de cuatro mil horas O sea, si es un video de veinte mil... De veinte minutos Significa que doce mil... Tuvieron... Si tuvieras un solo video de veinte minutos Significa que doce mil veces tienes que tener... Tu video tuvo que haber sido reproducido doce mil veces Para una persona Ya con una base... Eh... De... Suscriptores No hay ningún problema Para gente nueva Con canales pequeños Pues sí, ese es un... Una... Un límite un poco más alto Entonces, es algo más difícil Dibujan quejas Este... Como era esperarse Pero así se puede Y... Bueno, aparte de eso Que es... De hecho lo difícil Que es lo que realmente es difícil Es conseguir una base de mil suscriptores Eh... Eso sí... Eso sí yo lo veo más complicado No... No lo veo tan sencillo Como conseguir el... Este... Los mil... O las cuatro mil horas De reproducción Ya cuando... De hecho cuando... Si llegas a conseguir cuatro mil horas de reproducción Perdón Una base de mil suscriptores Con que cada uno De esos suscriptores Vea doce minutos Nada más De un video Ya con eso consigues tu objetivo Ya no hay problema Entonces... Digo... Eh... Es posible No es muy difícil Simplemente... El chiste pues es... Eh... De fregarle tantillo Y... Eh... Lograble Entonces... Son nuevas reglas Si se puede Eh... Pues mucha gente se está quejando No sé por qué Todos están viendo Como que... En lugar de una oportunidad Para buscar crecer Todos están... Este... Pensando que YouTube Ya los está eliminando Que... O sea... Lo que he visto Son pensajes de... Este... De... Si estás eliminando Los creadores Si estás pidiendo Que a los... A la gente Con canales pequeños Ya no puedan Este... Trabajar Este... De ese tipo de cosas Entonces... En realidad No es cierto Porque la misma... Esa misma gente Dicía Bueno pues es que Aparte ni hace tanto O sea... 20 dólares al mes O al año O sea... Una fregadera así de... De sus videos Es más la queja Por sentir que les cambiaron Una regla Porque a partir de ahora Este... Ya no pueden Lograr ese mismo objetivo O porque ya tienen que trabajar Un poco más Este... Para... Para lograr lo mismo Eh... Que lo que les están quitando En realidad O sea... Comparado Con lo que pudo haber sido antes Esos 20 dólares Que en realidad De ellos no los consideraban Como una... Percepción real De un trabajo Este... Bueno ya lo están considerando Como una queja A final de cuentas Es bueno o malo No lo sé El tiempo lo dirá Eh... Dependerá 100% De los... De los creadores Otra vez Que contenido suban Pero en teoría Se supone que ahora Al menos la gente Ya... Ya... Eh... Gracias a ustedes Ahorita tenía Más o menos Dos mil vistas En todo el tiempo Que he tenido el canal No es un número Por el cual escribir a casa Pero es al menos Un pequeño orgullo Que te va dando Y pues ya Eh... Yo cada vez era más cerca El objetivo Y esperaba Más o menos Esperaba en este año Sí cumplir el objetivo Eh... No sé Ya es algo diferente Pero pues vamos a darle Vamos a ver qué tal Ahí digo Va a ser una robón Pero... Sí Necesito su ayuda Compartiendo Y dándole like Para que sea más visible Este es madre Entonces Este... Igual Si pueden compartir los videos Se los agradecería Por favor Al final Es un objetivo Que tengo que lograr Y el chiste Una cosa para empezar Es que les guste Y otra cosa es Que Valga la pena Lo que se está haciendo Si no pues Ni qué chiste Si no vas por Este... Pedir un like Que se suscriban Y compartan Sin ofrecer nada bueno A cambio Pues ahí sí Hasta yo mismo Le veré el problema Y ese es el mismo problema De lo que yo estaba O bueno Lo que yo pienso Que por los que Las quejas de los creadores Está un poquito exagerada Este... Porque sí Al menos algunos Sí les afectó De que Tuvieran menos de mil Suscriptores Y un contenedor pequeño Entonces No sé Cuando Al menos he llegado a pensar Que cuando te vuelves algo Cuando haces algo Sumamente original Al final de cuentas El video será Compartido Y en teoría Todos van a llegar Y los escritores llegarían solos Pero El grinding Nunca dejaría de existir Y pues es algo más Es un trabajo No deja de ser Un trabajo normal Tal vez la La barra que habían puesto Estaba muy baja Originalmente Eh... Como para atraer Como siempre Todas las cosas Atraes Atraes gente Este... Y... Y así es con las cosas Va a tener que ir subiendo La... La barra mínima Para que Eh... No sé Queden los buenos Por así decirlo Son los que En realidad Quieran invertirle tiempo En realidad Quieran que Su esfuerzo valga la pena Son los que Se van a terminar quedando Probablemente Gente así Se va a desfeccionar Y va a dejar de hacerlo Ah... Viéndolo de este Amartel Es cierto Este... Por ejemplo Digamos Eh... Puede decirse Que también Siempre Bueno Yo no sé Si es cierto Pero he escuchado Que YouTube No está haciendo dinero Para Google Eh... Entonces Pues no vale Tanto la pena De mantener el sistema Eh... Y pues Ahora que lo piensas Si... O sea Si te pones a pensar un poco Pues los servidores No te cobran Por subir los videos Eh... Cada video Puede llegar a pesar Alrededor De hecho Ya ahorita Con la calidad Puede llegar a pesar A partir de 4 GB 4 GB No es nada Despreciable Eh... En... Cuando se están subiendo Millones Ok Tuve Pequeño problema Con el juego Se cortó La grabación Eh... Lamentablemente No van a poder Escuchar De que Me estaba quejando No se iban a poder Permítanme Ah, si ya Eh... ¿Qué le decían? Bueno Ya a mi más o menos No me había quedado Cuando lo que sé Que había que logrado Bargar Eh... Les comentaba Eh... Eh... Si puedes O si Como le decían Considerando La cantidad De gente Y los Supongamos Como dije Que 4 GB De... Por video Y millones De personas Subiendo videos Al mismo tiempo Y Google O mejor dicho YouTube Logra Eliminar Otra vez Pensando en el peor escenario Eliminar gente Que... Que... Si sube Porque no O sube Sus videos Pero por razones De gustos O proyectos O proyectos Que ya estaba empezando Pero se desanima Y Google Pues simplemente De tajo Con la noticia Que les dice hoy Que ha sido avanzando Que era el 2017 Dice Que ya no suban O mejor dicho Los desanima a subir Bueno Google mantiene A los creadores Que... Que eran realmente Su base De... De contenido Que les atraían Visitantes Que les atraían Este... Anuncios Y eliminan Este... Que está... Al final de cuentas Utilizando sus recursos Para mantener En sus canales En... En... Vivos Así Sin... Sin generar tantos recursos O tantas visitas Como... Como era Lo era PewDiePie O Logan Paul Etcétera Etcétera Entonces Es... Al menos es un ganar-ganar Por lo... Viéndolo de la manera Eh... Digamos Equivocada O malvada Por parte de Google Entonces Ah... Al final de cuentas Es una compañía Que tiene que ganar dinero No entiendo Ah... No... La decisión No es la mejor Mira no sabía que había gente Con madre Este... No es la mejor decisión Para los creadores O mejor dicho Los creadores No sienten que es la mejor decisión Pero vale la pena Ah... Al final de cuentas Vamos a ver que tal Ah... Bueno Pero... Ya Esa parte Eh... Que está Siente Digo Este momento fue No hay mejor juego Para empezar a platicar De cosas Y sandeces Sin sentido Que un juego Donde tienes que manejar Por la carretera Y ser feliz Manejando También Que significa Que 11 minutos Significa que voy a tener Según yo El dinero necesario Para comprar Nuestra unidad Nuestro perdido camión No lo quiero color rojo Que quiero color Pero puede ser cambiado Con diferentes Si ustedes lo deciden De lo que lo cambiamos No hay problema Lo que si hay que decidir Es que queremos Un... Un camión Eh... Moderno Un camión Que tenga Sea más eficiente Con el combustible O un bill cuadrado Que se vea Todo Mamalón Cromado Y lleno de luces Honestamente Yo prefiero Los camiones Cromados Y llenos de luces Pero Si es un desmadre Está dando vuelta En ellos Eh... Al final de cuentas El... El camión nuevo Tiene más tecnología Y es la ventaja En cuanto a El manejo Al final de la unidad Y es porque Y es la misma razón De porque Se está avanzando hacia allá Escucho gente aquí Tragar todavía Sigue tragando papas Cuando dijeron Que iban a tragar Bien poquitas Se las están zambuteando Con todo felicidad Jejeje Jejeje Ah, pero las galletas ¿Qué tal? Bueno Vamos a ver ¿Dónde lo necesitamos? Estamos aquí Vamos a hacer más experiencia Ahora He tenido problemas Con esas rampitas Vamos a ver Y bueno Esta caja Es una desgraciada Que no se deja meter En ningún lugar De manera sencilla Vamos a hacer la vuelta Más amplia posible Y evitar Cualquier Pequeño Uy, uy, uy Ok, creo que le di a alguien Ok Aquí Vamos bien Vamos bien Si va a subir la caja Si Si va a subir Si va a subir Más malo Si subió A ver Tengo que bajar yo Eso Me atarde tantito Y ya quedo Listo Ahora Vamos a Manejar Por la terracería Hacia este cuadro Que no va a estar Nada sencillo Pero hay que estacionar La carga Aquí A la derecha En esta pequeña Hendidura Que está aquí Vamos a ver Que tal nos va Y este Esta estacionada Va con Dedicatoria Para Dani Que dice Que no sirvo Y que no le ha tocado ver Ninguna vez Que estaciono las cajas Pero espero En esta vez hacerlo Ok Vamos Si puedes subir Chiquito Si puedes subir Vamos 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 Poco 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 Si puedes subir Esa fuerza Si puedes subir La pendiente Si puedes subir La pendiente Vamos a hacer Tu vuelo Derecho Y Ahí va Ahí vas Ahí vas Ahí vas Perfecto Ok Ahora Vamos a enfilar La caja Vamos a enfilar El camion Hacia Allá Y Después Vamos a enfilar La caja Ok Ahí vamos Ahí vamos Eso si Se escucha con mal El motor Bueno Eso De hecho Alguna vez Busquen si pueden Este Videos de De Arrancones De camiones Este De Toda la fuerza Que generan los camiones Literalmente Tuercen El camión O sea Una llanta Vuela Del esfuerzo Que genera el camión Sin carga Bueno De hecho Creo que hay unos camiones Hasta que Juegan a rancones Con carga Todavía para acabarla Entonces Esos Como tienen que Generar tanto torque En los motores Literalmente Hace que La llanta Que es la del Lado De No La del Si la del lado Derecho Empiece A Volar De todo el esfuerzo Que está haciendo el motor Para poder mover la carga Y empieza A flotar Vamos a ver Si se puede Si se puede Esto es un desmadre Me se la amaron Con esto Está bien Esta vez Pero si Lo voy a lograr Daniel El chiste Está en Enfilar la caja Y que el camión Siga la caja Nada más No Pinchos Mames Ok Creo Vamos a meternos No 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 Ah Solté la caja No Agarra Eso Ok Vamos a ver Que suba Antes la caja Para trocarla Ahí Y Ahí vamos Ahí la llevamos Ahí la llevamos Vamos a la otra Ahí por delante Nada más Vamos a pegarnos A este costado Para Obligar A la caja Y lo más pegado Posible A la pared Ahí Lo giramos Aquí A su pinche Madre No puede ser Que esté batallando Tanto Oh mames Nunca había batallado Tanto Honestamente Esta cosa Está volviendo Un odioso No No puede ser Que pedo Nunca había batallado Tanto Con este Madre Vamos a ver Ahí puedo Tengo que poder Aquí Ahora ¿Qué está Haciendo Que pedo No mames No manches No manches Pero se logró No Mames Wow Se batalló Pero se logró No A la madre No Si La decisión Está tomada Será Un camión Nuevo Es una Lata Hacer esto Con un camión De wheelbase Tan largo A la Madre El gato Traía Una dinamita Tranqui Pero bueno Conseguimos ¿Cuánto conseguí? ¿Cuánto conseguí? 6 mil dólares Eso nos ponen Un total De 33 mil dólares Vamos Al banco Y en el banco Vamos a pedirles Dame 100 mil dólares Por favor Si Quiero 100 mil dólares Por favor Tengo 133 mil dólares Vamos por camiones Ahora Kenworth o Peterbilt Kenworth o Peterbilt Peterbilt Uepa Y ¿Por qué no puedo Encuentrar nada más? Bueno La decisión Está tomada Nuestro primer camión Va a ser un Peterbilt Yay Ahora Tenemos dos opciones Y ya 5, 7, 9 O el 3, 8, 9 Esto es lo que les digo La diferencia Por ejemplo Aquí lateralmente Pueden ver Voy a cambiar Entre camiones Si se fijan Es la diferencia Entre wheelbases Entre Distancia entre ejes Entre el eje Príncipe El eje frontal Y Bueno Para medir Cuando tenemos Por ejemplo En este caso Que es un 6x2 Que son 6 ejes Digo perdón 3 ejes Por cada lado Son 6 Por eso son 6 Y nada más De esas dos En teoría Dos llantas Son las que funcionan En este caso Es No dice Si es un trasero Un trasero Trasero O un trasero Delantero Ah mira Aquí está Este es un eje Es 6x2 Pero es un trasero Delantero Y fijan No hay Aquí en esta sección No hay Una unión Hacia la parte Trasera del camión Y solo El que está Funcionando O el eje Que está Trabajando Es el trasero Frontal No es un 6x4 Por así decirlo Ni un 6x6 Que también hay 6x6 Pero es para camiones Con cargas Mucho más pesadas Bueno Tenemos Este Y el 389 O el 579 Como les decía La diferencia Entre un wheelbase Más amplio Y uno más corto Es el radio de giro Este camión Nada más Por ser esta distancia Mucho menor Puede crear Un mejor radio de giro Comparado Con el 389 La diferencia También es que El 389 Puede cargar Más Este Llevar más carga En Nada más Por esa diferencia Distribuye mejor El peso Por así decirlo Pero Como me he estado Encontrando Con muchas dificultades Para Poder estacionar Y poder sacar Vamos A menos Al menos Por ahora Tengo un 579 Probablemente Después Vamos por un Peterbilt 389 No 389 Perdón A menos de que salgan Internationals En un breve periodo Porque ya quiero un LT Bueno Vamos a Modificar Nuestra configuración Nada más Podemos un Daycap No tenemos Nada más Los ejes Podemos Poder Una Una de carga media De 6x2 Para tener Una cantidad De 150 galones O Podemos un 6x4 De 150 Porque este dice Ah bueno Son short Pero este es 6x2 Ah ya Son short También podemos agregar Este Que es un eje No puedo mover la cara Bueno Este es un lift axle Este En este caso Aquí estaríamos En este En este eje La tracción es Trasera Trasera Y Este eje Nada más Lo podemos bajar Y subir Para saber Si podemos Tener más carga O menos carga También podemos En casetas Nos pueden cobrar menos Por traerle Este eje alto En arriba Porque En realidad Los ejes Que cuentan Para un camión O para un vehículo Que está pasando Por una caseta Son los ejes Que están haciendo Contacto con el piso Pero yo quiero Un 6x4 Porque eso nos ayuda A llevar Mucho mejor Las cargas pesadas Si Y bueno Los demás ejes Se agregan Cuando Vamos Motores Vamos a ver Para mi primer motor Quiero Un motor De Quiero un 6x12 Con 1350 libras A 1100 revoluciones 1200 revoluciones 1450 libras O 1000 libras Con 1400 No Vamos por un Packard Un Packard MX13 Porque Si se fijan A 1000 revoluciones Tenemos un torque Mucho mayor Significa que este es más fácil Que mueva la La carga Si se fijan Como se modifica Por ejemplo Aquí Yo puedo mover más Carga media Pero aquí Como mi torque Mi torque Mi mayor torque O mi O si El torque pico Va a ser generado A una revolución Mucho menor Puedo tener Una eficiencia A menos Este Con un motor Más tranquilo Por así decirlo A lo mejor Le estoy echando Todas las mentiras Del mundo Pero no se preocupen De transmisiones Entonces vamos a agarrar Una con retarder Para poder Hacer que la transmisión Por los engranajes Nos pueda ayudar A llevar nuestras cargas Cuando estamos en ¿Cómo se llama? En posiciones de difícil acceso Interiores Pues no podemos modificar nada Pintura Quiero Azul Negro No me gusta negro Rojo Verde O negro oscuro Vamos a ver Si hay alguna con calcamonía Newtotal 134 Ah no puede ser No No me alcanzo Una pintura Tan bonita Quisiera Quisiera esta Pero Por ahora no se puede Porque no me alcanzo Esta no se puede Tampoco Pero no me alcanzo Estos ya Customizados Ne Un hielo hermoso Rojo puro Si será el hielo El hielo El amarillo soleado Accesorios Vamos a ver Que podemos agregarle Espejos Para la izquierda Que significa este Este espejito Nos ayuda a ver El tráfico que tenemos Justo aquí En este espejo Podemos verlo Este ayuda a eliminar El punto ciego Lo vamos a agregar Manijas Quiero las cromadas Que más hay de nuevo Que queremos Una Una rueda cero O una rueda Cromada Estándar Si Cromada será Igual de este lado Quiero que sean de acero Este también De acero Y vamos a Accesorios Creo que no tengo nada Vamos a poner Capuchones A las Tuercas Y no puedo modificar nada Y aquí tampoco De este lado Tuercas con capuchón Nada Y nada Ok Las Las loderas Estándar Salud Salud Bueno Mofles Pero ahorita no podemos hacer nada Accesorios No puedo hacer nada Eso ya lo cambié Espejos Vamos a ver Que sean Estándar Pintas de pindemió Que estén más chidos Negros O con la pintura Me gustan más negros Aquí la placa No voy a aplicar No voy a ponerle placa No hay problema Esa no la voy a utilizar No Manderas De emergencia No ocupo Oversize Nah Tampoco No llevo cargas Y bumpers No tenemos Aún Defensas Vamos a ver Acá arriba Luces Que podemos agarrar Nada todavía Adaptadores de luces Puedo agregar Otros dos Ah Que estará chido Vamos a agregar Los Mark Dust Listo Y acá arriba Todavía no puedo poner nada Aquí en medio Vamos a poner Un adaptador Para las cornetas Y vamos a agregar Puras cornetas Que hagan Un chingo de ruido Big Roars De este lado No hay nada Deflectores de la cabina Todavía no puedo No tengo Siguiente nivel Y creo que es Todo lo que le puedo Costumizar Interiores Puedo costumizar algo Left foot mirror No es algo que sirve Ah volantes Perfecto Vamos a ver Que estará chido Que estará chido Skulls on white Classic Clásic Green carbon Classic combo Puedo Puedo Prestige Me gusta el Classic combo Aquí No es Raiju Mirror Placa No puedo agregar Nada más Aquí Sun piece No hay nada Acá Espejos No hay nada Parece Que es todo Lo que le puedo Modificar a la cabina Aquí que hay Espejos No Quiero los negros Por favor Y Al volante Al volante Le puedo Modificar algo más Le puedo agregar Una Manejilla Para el Streamwheel No me gusta ninguna Es para como que Facilidad Pero pues Realmente no lo ocupo Aquí es espejo Volante Y el otro espejo Aquí se puede ver El punto ciego Si se fijan Aquí tengo Pierdo lo que tengo Aquí abajo En este espejo Ya puedo ver Toda esta área De este lado No lo ocupo Porque aquí Si puedo modificar Y Oh Si lo ocupo Nada Pero ese lado No me gusta De hecho no me gusta Ningún lado Pero Nada Sin ninguno De los lados No voy a arreglar Voy a tener que ser Más precavido Pero Eso es todo Y el camión Finalmente Nos va a costar 316 mil dólares Vamos A pagarlo Vamos A Comprarlo Muchas gracias Por comprar Tu primer camión Con nosotros Por favor Visita Please come again Por favor Encuentra Que todos los camiones Comprados Aquí Tienen su Seguro regular Pagado Ya Pero bueno Timis Eso es todo Por hoy Espero que les haya gustado El capítulo Las quejas Y la plática Agradable De su Del Leo Del buen Leo Y bueno Vamos a ver Que están pasando aquí Ah Bueno Este es nuestro HQ Les presento aquí Donde vamos a tener Nuestros camiones Y donde vamos a poder Crear Y contratar Más gente Bueno Crear Comprar más Crear una flotilla Y contratar Los conductores Para poder Mantener la flotilla Andando Pero bueno Timis Colegios Eso es todo Por hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Por todo Muchísimas gracias Por haber visto Los videos Y por dar su opinión Que es la Como siempre La voy a tomar en cuenta Y si les gustó Denle like Si no Ignárenme Y déjenme morir Como siempre Sobre Steamings Hasta luego Hasta luego